Para bajar con fechas en Python se utiliza el paquete DeepTime, que hay que importar. Para importarlo escribimos From DeepTime Import, seguido de lo que necesitemos importar. Por ejemplo, yo he importado DeepTime y TimeDelta. Nota que el nombre de los paquetes se denomina DeepTime e importaremos la clase DeepTime. Ambos tienen el mismo nombre, DeepTime. Para obtener la fecha actual de la franja horaria que tenga el ordenador en el que estés ejecutando el código, escribiremos DeepTime.now, que te devolverá un DeepTime con la fecha del momento de la ejecución. Si quieres que la fecha actual sea UTC, pues si no lo conoces UTC es el horario universal, escribiremos UTC.now en vez de now. Para crear una fecha fija que queramos, con DeepTime, pasándole como argumentos cada parte de la fecha, año, mes, día, etc., en inglés eso sí, nos devolverá el objeto DeepTime con dicha fecha para utilizarlo. Si tenemos una fecha en formato texto, string, podremos convertirla fácilmente a DeepTime con la función strptime, a la que se le pasa de primer argumento la fecha string a convertir, y como segundo argumento el patrón de la fecha convertir. Este patrón no es muy complicado. Por ejemplo, si la fecha es 2019-12-31, el primer valor es el año con lo que escribimos porcentaje Y mayúscula, para que reconozca como año lo primero que encuentre, seguido del guión de separación que tiene nuestra fecha. Porcentaje M minúscula, para que sepa que el segundo número que encuentre es el mes. Es un guión, porcentaje de minúscula, para que encuentre el día. Lo mismo para horas, minutos y segundos, e incluso para otros tipos de fecha. Puedes encontrar todos los caracteres especiales de los patrones en la documentación oficial DeepTime. Y al revés, igual, convertir un objeto de tipo DeepTime en un string con el formato de fecha que queramos, utilizando strftime y pasándole el patrón de la fecha que queramos que sea convertida. En este ejemplo, quiero que devuelva primero el día, separado de la barra invertida, luego el mes, otra barra invertida y luego el año. Y solo quiero las horas y los minutos. La clase TimeDelta sirve para guardar una cantidad de tiempo, es decir, un día, 5 horas, etc. No es una fecha, sino una cantidad de tiempo. Por ejemplo, TimeDelta, paréntesis, days, igual a 31, cierro paréntesis, indicaremos que tenemos una cantidad de tiempo de 31 días. Esta cantidad de tiempo la podremos sumar o restar a las fechas DateTime. Si, por ejemplo, sumamos un DateTime más TimeDelta, days, 31, quiere decir que devolverá una fecha con 31 días más respecto a la fecha original. Por otro lado, restando dos fechas, se obtiene un TimeDelta. Y dos fechas se pueden comprar para ver si una es mayor o menor o igual que otra.